El Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, envía un mensaje a la Feligresía Nicaragüense este domingo y además lamentó que dos reos hayan aparecido muertos en diferentes celdas del país. A la vez el Cardenal considera que para esta Navidad no deberían de haber presos políticos. La primera lectura que hoy tomamos en los libros de los Macabeos nos recordaba que siete jóvenes querían ser violentados en su fe, en su cercanía con el Señor, haciéndole cambiar. Sin embargo ellos se mantuvieron firmes y prácticamente dijeron que primero es pensar en Dios antes que los hombres. Creo que el gran mensaje es que podamos tener esa experiencia personal con Jesucristo y que eso nos haga tener muy claro de no poder renunciar a pesar de presiones o cosas por el estilo que se puedan dar para apartarnos del Señor, que nos mantengamos siempre firmes. Pero vamos a mantenernos firmes si tenemos esta experiencia personal con Jesucristo, como nos decía el Papa, una experiencia personal a través de la Eucaristía, a través de la escucha de la Palabra, a través de nuestra oración y a través de la oración también comunitaria. Y teniendo como base que Cristo ha resucitado. El Evangelio nos recordaba como algunos para ponerlo a prueba hicieron una cantidad de preguntas sobre la cuestión de la resurrección y sin embargo Jesucristo volvió a confirmar que Él es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Cardenal, ¿qué lectura le da usted a las palabras de Ortega que decía que la Iglesia Católica mirara la viga del ojo, de su ojo y no a la del ajeno? No sé porque no lo he escuchado. Pero eso dijo. Pero mientras yo no escucho, mientras yo no escucho, no me gusta responder. ¿Aún no ha leído o no ha visto en ningún medio? No, no, no. Hoy desde las 5 de la mañana me levanté y no a prepararme para hoy. Bueno, Cardenal, hay dos personas quienes han aparecido abortadas en las cárceles. ¿Su familia no cree en la versión de que se suicidaron? ¿Qué mensaje da para esas personas, para esas familias? En primer lugar, yo creo que hay que que se haga una investigación profunda al respecto. Y luego creo que la cercanía de la familia a los prisioneros también es importante. Darles ánimo y creo que también nosotros podamos orar desde la Iglesia. Orar por todos ellos porque sin duda perder la libertad, estar ahí privado de libertad, eso verdaderamente es difícil y creo que necesitamos orar mucho por estas personas para que no lleguen a tomar estas decisiones. Se sienten quizás angustiados, se sienten desesperados al ver que sus casos no se solucionan. Entonces toman a veces opciones tan difíciles como puede ser eso, quitarse la vida. Algunos de una u otra forma, algunos de otra u otra forma. Pero creo que en primer lugar orar por ellos, animarlos, tener la cercanía para que ojalá no se den esos casos. ¿Aún hay presos políticos y hay una campaña que se dice que debería haber una Navidad sin presos? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí tenemos que hacerla y ojalá pues que muchos, indistintamente de la acción que se tome, pero ojalá que muchos puedan regresar a sus hogares porque hay muchos padres de familia, madres de familia que están sufriendo la ausencia. Y como yo he dicho, detrás de cada prisionero no solamente está la familia, sino está todo el vecindario, todos los vecinos que están al lado, que los conocían, que jugaron con ellos, que compartieron sus festividades, pues también sería interesante y ojalá pues que esto sea una realidad que para Navidad se le pueda dar ese regalo a las familias, que sus familiares privados de libertad puedan regresar a sus casas. Cardenal, sobre la situación en Bolivia, estamos viendo de verdad que luego de las protestas de las manifestaciones ciudadanas, Evo Morales llamó a elecciones. ¿Usted qué puede sacar reflexión sobre esto contextualizándolo al país? Bueno, yo creo que cada país en realidad es muy distinta y los líderes políticos trabajan distintamente. Yo creo que cada país tiene su historia y cada país va trabajando según los postulados. Y creo que si nosotros vemos, Chile está jugando a otro problema, Argentina tiene todos los problemas, México tiene todos los problemas, Haití tiene otros problemas, República Dominicana, creo que todos los países de América Latina de una u otra forma. Y creo que cada uno tenemos que ir desde nuestra idiosincrasia, tratando de solucionar nuestros problemas y tratar de sacar adelante al país, amar al país creo que es lo más importante. Evo Morales llamó a elecciones, es una elección que le está dando a Nicaragua. Por eso yo te digo, cada país hace su propia historia. Cuando habla de solución, Cardenal, ¿cuál cree usted que sea la solución a la crisis periodista de Nicaragua? En primer lugar, que no descartemos los unos a los otros. Aquí tenemos yo, personalmente, a lo mejor muchos no estarán de acuerdo, pero aquí con facilidad nosotros decimos, con esto no quiero saber nada. Y creo que eso es bien negativo para la unidad en el país, ¿verdad? Con esto sí, con esto no. Y creo que eso es bien negativo. Yo creo que el descalificar, ¿verdad? El hacer a un lado. El Santo Padre constantemente nos está diciendo, no descalifiquemos a nadie, no descartemos a nadie. Creo que en el país tenemos en primer lugar que aprender a que cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena y no dejemos de dar a un lado. Por muy pequeña que sea, nosotros lo vemos en la iglesia. Nosotros no descartamos a nadie si alguien viene con 50 centavos o viene con 100 o viene con un rojito. A todos los recibimos por igual, no descartamos a nadie. Y en la iglesia todos son bienvenidos. Y ojalá que podamos nosotros en Nicaragua ir dejando a un lado aquellas cosas, porque cuando descartamos a alguien, eso significa que yo le estoy diciendo, tú no sirves para nada, yo soy el mejor. Ahorita están reportando acoso policial en dos iglesias, en la San Cristóbal y en Esquipula. ¿Qué opinan de esa iglesia? Esquipula. No tengo noticias del Padre Héctor. Para decir, Esquipula nuestro, el Padre Héctor no me ha dicho nada y tampoco no me ha llamado. Ellos siempre que hay problemas me llaman, pero en este momento no he recibido llamada.